Qubity es un plugin que muestra cinco features principales. El primero es la realidad aumentada, la es Premiering, calidad virtual, compartir y tiene un, tenemos nuestro propio motor de render, otro realista que le da una visión mucho más real a los proyectos. Entonces, a través de la realidad aumentada, es una excelente manera de ver cómo se verá el proyecto. Se sentirá y se ajustará el diseño en un espacio inmediato. Solamente como vemos escaneando el código QR de tu modelo, lo posicionas en espacio real. Simplemente tienes que escanear tu teléfono y colocarlo en el modelo de su espacio real. También funciona con modelos más grandes y puedes tenerlo en escala 1-1. Claro, o sea que tú tienes, tienes el modelo de SketchUp, bueno, lo digo para ir recopilando información. Tienes el modelo de SketchUp o de Revit, exportas un código QR que puedes leer con cualquier dispositivo, hablamos de móvil o tablet. Y ese código QR lo que hace es que lo lees desde la aplicación de Qubity que descargas en el móvil y automáticamente puedes tener realidad aumentada y colocar el modelo 3D directamente desde SketchUp encima de la mesa o en el suelo, como estamos viendo. Así es. Y no solamente funciona con modelos pequeños como el primero, sino como la segunda presentación, como tenemos aquí el segundo video, también con modelos más grandes. Te puedes insertar dentro del modelo y poder explorarlo. Así como va en el segundo video. De igual manera, como tiene el render fotorrealista, simplemente te posicionas en la parte que quieres renderizar, que quieres ver en versión fotorreal y también tienen los efectos fotorrealistas. Genial. Esta parte, bueno, hay gente que utiliza el viewer. En la parte izquierda sí que lo hace el viewer. Sí que es verdad que lo coge, o está bastante mejor desarrollado, la parte que vemos en la izquierda donde está la mesa para el tema de la realidad aumentada. Lo que no tiene es una visita virtual. En la parte derecha, con realidad aumentada, en proyectos grandes, que te puedes dar un paseo sobre el proyecto de SketchUp. Es decir, que automáticamente con un clic sacas el modelo a tu dispositivo móvil o a tablet y ya sentado con el cliente, el cliente puede darse una vuelta por su proyecto sin necesidad de pasar por procesos complicados ni otros programas más difíciles. Realmente, a través de Qubit también, te permite sumergirte, como ya dijiste, el futuro proyecto arquitectónico que estás realizando. Y es una solución simple y efectiva para vender tu proyecto. Pues lo ves realmente in-house, puede hacer demo in-house con la persona. Y solamente necesitas tu teléfono o una tablet para compartirlo. O sea, tienes todos tus modelos dentro de tu teléfono móvil. Con relación a la realidad virtual, esta es otra de las facilidades que tiene Qubit. Y a través de la realidad virtual, con Qubit puedes explorar los modelos sobre la marcha, desde tu teléfono con solo un clic. Así como vemos en la pantalla, Qubit te permite sumergirte en la realidad virtual de tu móvil en solo segundos. La realidad con Qubit no solo se ve desde el punto de vista 360, también se ve desde un punto fijo. El Qubit renderiza todo el modelo, lo visualiza en 3D para que puedas ver de punto a punto, de rincón a rincón, todo el modelo. ¿Captas? Yo quería añadir que una vez que entras en el modo para utilizarlo con las Google Carton, vamos para unas gafas sencillas que al final es la opción del móvil y el sensor de movimiento lo tenemos prácticamente todos. Una vez que estamos en esta posición, para ir de un sitio a otro, lo que hay que hacer es dejar el dedo apretado hacia el sitio que quieres ir y automáticamente te cambia la escena y tienes una visión 360 grados desde un punto fijo en la parte que tú has apretado. Entonces es muy fácil porque al final, mirando hacia donde tú quieres ir, apretas desde el móvil y te desplazas hacia ese punto para tener esa vista. Exactamente. Y no tan solo lo puedes ver en Qubit Go, también te permite ver el modelo en tour, puedes también verlo en, te puedes jugar con la luz, ya sea para que lo veas en la mañana o en la noche, también puedes verlo sin gafas, que eso es una gran ventaja de Qubit. Y también lo que te permite sumergirte en VR es una experiencia increíble también para los clientes, ya que ellos pueden ver detalles en el modelo y cómo va a quedar en su etapa final. Claro, digamos conectados con... Nosotros somos, puedes ver Qubit Go a través de Google Cardboard, también Oculus Go y demás. Claro, todo tipo de gafas, incluso sin gafas, como comentabas, ¿no? Sin gafas directamente tienes esa posibilidad de irte y desplazarte a distintas partes del modelo utilizando el sensor de movimiento del propio móvil o del propio iPad, que yo creo que está bastante bien. Todo esto, antes de terminar, por recopilar y que quede claro, por si alguien no sabe muy bien o no le ha quedado muy claro, tú tienes el modelo en SketchUp, con un clic generas un código QR o... Bueno, lo que haces es exportar el modelo para que lo cojas directamente desde el móvil. En el móvil descargas la aplicación, coges ese código QR y automáticamente ese modelo lo tienes en el teléfono. Y cuando lo tienes en el teléfono tienes la opción de elegir la realidad aumentada, que es lo que hemos visto, que es colocar cualquier modelo 3D sobre el espacio que tengas, el sitio en el que estés. Y además tienes la otra opción, que es hacer la visita virtual, bien, con las gafas normales, unas gafas normales que utilizan el sensor de movimiento del móvil, con las Oculus, bueno, y otro tipo de dispositivos para visitas virtuales, e incluso sin nada. O sea, automáticamente, solamente con el sensor de movimiento tienes la imagen y puedes ir de un sitio a otro dejando apretado. O sea, que es muy fácil. Al final se trata de sentarte con el cliente, bueno, con la persona a la que quieres comunicar el proyecto y directamente vivir la experiencia. No hace falta procesos muy complicados. Lo interesante también del Qubitigo, a todos aquellos que descargaron, que ellos pueden tomar fotos, pueden mandar mensajes, pueden ver el modelo en modo tour, pueden ver también sus efectos fotoralistas. Y es una forma muy fácil de comunicarte con tu cliente para ver las modificaciones que has hecho, las cosas que quieres añadirle, sin tener que desplazarte de tu lugar de trabajo. También tenemos otro feature que está dentro de Qubit, que es Spam Nearing. Básicamente es hacer presentaciones remotas con duplicación de pantalla. Todo lo que hagas con tu teléfono va a ser proyectado en la pantalla. ¿Cuál es la ventaja de Spam Nearing? Spam Nearing, tu teléfono se convierte en un control remoto, el cual puedes manipular, que puedes visualizar todo el modelo. Y puedes hacerlo en todas las features, ya sea en modo tour, puedes caminar dentro del modelo. Y todo eso lo haces simplemente con una conexión de internet y tu teléfono. No necesitas llevar tu computadora o el modelo original de tu modelo SketchUp o Revit. Simplemente tienes que exportar tu modelo en código QR en Qubit Go y está listo para ser visualizado. Con relación a nuestra última actualización, nuestro Factor Alistia Render, básicamente nosotros hicimos nuestro propio motor de renderizado para mejorar tus modelos, verlos con más luces, texturas y sombras. A través del render, tú le puedes mostrar a tu cliente más detalles sobre tu proyecto, cómo va a quedar y lo haces todo en tiempo real. Lo puedes renderizar ya sea a través de tu móvil, tablet o a través de la web. O sea, lo puedes visualizar a través de esas tres formas. Así como ven en la pantalla, antes y después. A ver, no es un render, o sea, no hay una serie de configuraciones ni de materiales, sino lo que hace es que juega con esa iluminación para, con un clic, darle otro tipo de visualización un poquito más real. Entonces yo creo que está bien para ocasiones puntuales y quitarle ese punto sketch que tiene SketchUp, que también es agradable, ojo. Al final la gente viendo el dibujo es agradable, pero bueno, tiene esta opción que con un clic automáticamente te mejora la visualización del proyecto y la experiencia de la visita virtual es mejor. Así es. Entonces, antes de entrar, yo quiero, si todos descargaron Qubicode, hay un código que ocurre en la pantalla, así lo pueden escanear. Vamos a dar unos minuticos, un minuto, para que puedan descargar Qubicode si no lo tienen y que ustedes mismos, aquí con nosotros, puedan experimentar Qubicode. Yo creo que es muy buena idea. Yo creo que es muy buena idea. Si vais al Play Store o al Market de Apple, ponéis Qubicode Go. Qubicode Go. Lo descargáis o lo instaláis. Además, yo lo estoy haciendo directamente en mi teléfono. Un segundito. Yo creo que lo mejor, claro, lo mejor. Hay más opciones. Si alguien no puede hacerlo ahora o tal, nosotros en la web de iscarronet.com tenéis opciones de, tenéis varios QRs para hacer esta prueba. Pero bueno, si a alguien le apetece descargar Qubicode desde el móvil o en la tablet, yo estoy abriendo ya la aplicación. Bueno, y hay una opción, y perdona Carolina que te hayan interrumpido directamente. Cuando abres Qubicode aparece una pantalla ya para captar el código QR y lo ponéis en la pantalla. captáis ese código y ya el modelo lo tenéis para ver. Genial. Este es el mismo. ¿Eh? Sí, sí. Entonces, este es el para realidad virtual, en realidad aumentada. También voy a visualizar, voy a visualizar este para realidad virtual. Simplemente escanea el código QR que va a ver en pantalla, abre su cámara, escanea el código QR, y inmediatamente se va a ir cargando cuando el modelo esté totalmente cargado dentro del sistema. Van a poder explorarlo dentro de la barra de herramientas en cualquier forma que quieran. Ya sea en Clay, que es una combinación de grises en la cual tú puedes ver más en detalles el modelo. Puedes hacer el modo tour para ver un overview de todo el modelo. Y también puedes entrar en Smart Hater dentro del modelo. Está genial. Yo lo estoy haciendo, ¿eh? Ahora mismo en mi teléfono móvil tienes la opción de andar, de tour, lo que dices, lo que dices, el tema de Clay, para ponerlo en escala de grises y luego la opción de tomar fotos. Bueno, yo creo que es bastante... Aquí, pues, sí, a través de la aplicación, por ejemplo, la que acabamos, el primero que acabamos de hacer, para los que hacen un pequeño resumen, simplemente ya el código está escaneado, como ven, lo ponen en la superficie, se carga completamente y luego se superpone en la superficie. Sí, esa opción, tengo el modelo, perdona que te interrumpa Carolina, esa opción, una vez que captáis el modelo, está en la parte superior derecha, hay tres puntitos de la aplicación, o sea, con el modelo abierto, y te da la opción de Argumented Reality, se llama. Entonces, cuando piquéis en Argumented Reality, directamente enfocáis al suelo y carga ese... carga el proyecto y lo veis. O sea, exactamente lo que está enseñando Carolina en el vídeo, lo tenéis disponible, o sea, que si queréis hacer la prueba es que es muy facilón. Al final, es descargar Cubity Go, captar esos códigos QR, que esos códigos QR los generáis directamente desde SketchUp con el plugin, con un solo clic. O sea, que... Que es muy fácil. Al final de lo que se trata es sorprender al cliente y además hacerlo instantáneo, y sin tener que llevar demasiados aparatos, ni el ordenador, ni nada. Directamente tu dispositivo móvil y ya está. Porque hay que diferenciar dos cosas. Nosotros tenemos... Vamos a ver, aquí lo ponemos. Nosotros tenemos dos fases. Aquí que la primera es Cubity Pro. Cubity Pro es el plugin que se instala en SketchUp para convertir tu modelo en el código QR. Entonces, una vez el código QR esté listo, es lo que tenemos en pantalla aquí, ese código QR que esté listo, pues a través de Cubity Go, que es la aplicación gratuita, la cual tú vas a poder visualizar el modelo. Eso es lo interesante de Cubity, porque tu cliente no necesita tener Cubity Pro para ver el modelo. Simplemente con Cubity Go lo puede visualizar rápido y no necesita nada que instalar. En simples segundos lo puede visualizar. Genial. Esto es en directo ahora, ¿no? Sí. Qué bueno. Entonces, ya tengo... Esto es como se supone que tenga el Cubity Go abierto. Una vez lo descargue, tengo la opción aquí en la parte superior de Settings y aquí están todos los modelos que he descargado. Vamos a buscar un modelo, cualquiera. Vamos a decir este, que es el que buscamos. Y simplemente, con el código QR, lo voy a poner en el suelo y directamente aquí lo voy a poner en el suelo. Lo puedo posicionar en cualquier parte del espacio, esta es nuestra piscina. Y, por ejemplo, puedo crear una foto, guardarla o enviársela en cualquier... Por Facebook, por mensaje, por WhatsApp, en cualquier medio social. También es una buena forma de comercializar, de compartir de una forma interactiva los modelos. Para desplazar, si ven como el efecto fotorrealista está activado, es decir, yo espero unos momenticos y simplemente me lo da el efecto fotorrealista. Estoy buscando dentro del modelo. Y esto no hay que ser un experto, simplemente usar las funciones y desplazarte y hacer lo que estás buscando. Pues esto, que es tan sencillo, yo os animo a que lo hagáis. Si habéis cogido el código QR de Carolina, perfecto. Si no, en iscarnet.com, en la parte de plugins para SketchUp y Qubity, tenéis opción de hacer este tipo de pruebas y de escargar la aplicación. Al final, yo creo que os da un punto que os diferencia del resto a la hora de presentar los proyectos. Y yo creo que es bastante interesante. Y veis que Carolina lo ha hecho en nada, o sea, directamente ha conectado el móvil, lo ha puesto en directo y ha captado el modelo y una vez que lo tiene captado, esto lo está haciendo ahora mismo ella, o sea, que es... Y esas son las escenas, este es el modo tour. Estas son las escenas que se crean SketchUp. Simplemente recupera la información, las pone mucho más bonitas, las puedes ver en realidad virtual. Aquí podemos ver el log. Todo eso en cuestión de segundos. También hay una opción que se llama Clay, que aquí puedes ver el modelo, pero en un tono de grises para ver en detalle. Y algo muy importante que a nuestros clientes les encanta es que poder detectar errores dentro del modelo antes de que pasen a otra fase es sumamente importante y te ahorrarás mucho tiempo y espacio, ya que puedes hacer las modificaciones pertinentes con tiempo y asegurar el éxito de tu proyecto. Y es una forma muy fácil porque no tan solo se adapta a grandes proyectos arquitectónicos, sino también a la producción de productos, de muebles, de todas las ideas que quieras compartir a través de SketchUp o Revit. Gracias. 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 Gracias.